Sí, yo soy Andrés Viván. Y como sabrás, Julián y yo nos conocían. No, no, no se conocían, ustedes fueron novios. Bueno, ¿y eso qué? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué eso no importa? Porque tú te has dedicado... Ya, Norberto, por favor, concórtate, aquí está Manuel. Y hace la clase patán. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Ya, ya, ya. Norberto. Quítate. Por favor, Manuel, no vinimos aquí a ver. Buenas. Buenas. Buenas a todos. Pues llegamos justo a tiempo, ¿no? No, 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 claro que no. Aquí la única dueña soy yo. A ver, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, a ver, a ver, tranquilos todos. Son muchas personas aquí y necesito que pongan orden y que se identifiquen. Esteban, a Manolo lo veo como amigo solamente. Pero me hizo ver que tengo que salir más, conocer gente. Por eso es que en la noche vamos a salir de antro. Hija, no me gustaría que mi ahijado confundiera de nuevo las cosas. No va a ser así, también lo hablamos. De todos modos, Acacia, tú ya sabes cómo es Manuel. Tú tienes que tener cuidado. Al menos a él lo conozco bien. Recuerda cómo reaccionó cuando lo rechazaste. Y también piensa que es hijo de Norberto, que siempre ha querido estas tierras. Y hace tiempo quiso engañar a tu mamá. Eso ya pasó, Esteban. Tú hasta haces negocios con él. Y Manolo tiene razón. Yo tengo que cambiar de aires. Además, ma, yo estoy muy contenta de recuperar a Manolo como amigo. Como podrá ver, en la denuncia que levantamos, estamos seguros de que fue Nuria Vázquez la que desapareció a mi hijo. Sí, mire, mi hijo. No, eso no lo pueden asegurar. No hay otra explicación. Mi hijo es incapaz de hacer algo malo. No, eso dice usted. Pero él nos embaucó a todos por eso y yo. Bueno, por favor, ya basta. Solo queremos que la autoridad entienda que Ulises no está en desacato. Si no se presentó es porque está desaparecido. Señor juez, es normal que la familia dude de su culpabilidad. Pero yo tengo claro que Ulises hizo un fraude junto con esa muchacha. Por supuesto. Claro que sí. Los contratos duplicados están firmados por Ulises. Porque él participó en todo. Y Nuria y él huyeron con el dinero. Con nuestro dinero. Así es, perdón, perdón. Pero aquí dice que... Enséñale. Ulises, Ulises firmó el contrato. Enséñale, hija. Aquí está el cambio también. Pero no me hables de tú porque no somos iguales. Pero no se trata de eso. Todo lo que están diciendo es mentira. Claro que no es mentira. Claro que no es mentira, por favor. No es mentira, es mentira. ¿Qué es eso? Señoras, señoras, por favor. Cálmense. La autoridad va a resolver este caso de la mejor manera. Como el presunto responsable no se presentó y los demás interesados están aquí y el proceso penal se inició, dictó orden de aprehensión en contra del arquitecto Ulises Torres Galindo. No se te baja la temperatura. Casi. Casi. Ulises, Ulises, escúchame. Tengo que buscar agua y algo de comer. Voy a dejarte un rato solo. No me puedo morir. Tengo que ver a casa. Voy a conseguir más agua. Carmen, Carmen, tranquila. No, no, no. La policía no puede detener a mi hijo, señor juez. Ulises es inocente. Mi amor, mi amor, ven. Por favor, por favor. Señor Pineda, por lo que entiende usted de socio del tal Ulises, ¿verdad? Presido un comité que financió parte del proyecto. El señor Tsubaki es el otro socio. Ah, entonces ustedes van a responder por esto, ¿no? Quiero saber cómo. Yo estoy aquí porque tanto el señor Tsubaki como yo denunciamos a Ulises por abuso de confianza. No tenemos responsabilidad en esto ni vamos a meter un peso más a la obra. Luisa. Manolo me contó lo que pasó. Exactamente, ¿qué te dijo? Pues que varias veces te había dicho que no está enamorado de ti y aunque lo intentó, pues... ya no quiere que sigas con lo mismo. ¿Nada más te dijo eso? No, también que fue algo grosero contigo. ¿Hay algo más? No, 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 nada. Luisa, ojalá y pudiéramos controlar lo que los demás sienten por nosotros, pero no es así. Mira, las cosas o se dan o no, pero no podemos forzarlas. Pues sí. Pero aunque mi cabeza lo entiende, mi corazón no. La vida no debería de ser así, Acacia. Qué injusto. Yo quiero con él, él quiere contigo, tú con Ulises, Ulises con la ti... Ay, perdón, 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 perdón. No debí recordarte, Ulises, solo que es horrible querer a quien no te quiere. Y ahora, pues, Manuel y tú, seguramente van... Exactamente. Entre Manolo y yo no hay nada. Ya sé que te invitó a salir hoy en la noche. Sí, pero es solamente para distraerme y por eso acepté ir con él. ¿Por qué no vienes con nosotros? No, no, gracias. Manuel te invitó a ti y yo... Yo ya sé que él nunca va a querer conmigo, en serio. Y aunque me duele mucho, tengo que aceptarlo. Luisa, ven con nosotros, te vas a divertir. No, en serio no. En serio no. Es el colmo, Juan Carlos. ¿Se da cuenta por lo que tengo que pasar por ayudar a mi hijo? Él solamente quiere... quiere poner su negocio, quiere demostrar que él puede trabajar, que puede salir adelante. Claro, claro. Ulises nos afectó a todos. Sí, claro. Para comenzar, se necesita el testimonio de personas que conozcan a su hijo para que den testimonio de su buena voluntad y buena conducta. ¿Y de dónde los vamos a sacar? Pues no lo sé, porque aquí en el Soto todos sabemos que tu hijo es... un estafador. Voy a cambiarle. Espera, Juliana, tenemos que hablar. No, papá. Papá, espera. ¿Qué pasa? ¿Es por ese doctor que estaba en el juzgado? Ese tipo es un desgraciado. ¿Pero por qué? ¿Ha estado molestando a mi mamá? ¿O qué pasa, papá? El infeliz solo se aprovechó de tu madre. Le hizo un... Le hizo un hijo. Olvídalo. No, no, no. Empezaste. Ahora terminas de hablar. Muchas veces me has dicho que yo soy el único hijo como si Germán no lo fuera. Y según tú, no era por nada en especial, pero no soy tonto. Dime la verdad. Germán no es mi hermano. Así es. Yo no soy el padre de Germán. Gracias por conseguir todo esto. Mi abuela me enseñó a buscar y caminando no digo ni un riachuelo. Necesitamos moverlos. Esos tipos nos han de estar buscando. Aquí no vamos a sobrevivir. Lo sé, pero no puedes moverte. No, no. No, no. Tengo que lograrlo. Tengo que ver a Casi. Yo no me puedo morir. Las hierbas que te puse te van a bajar la fiebre. Si mañana puedes caminar, seguimos el riachuelo. Gracias por todo. Gracias a ti por darme valor y ayudarme a escapar. Entonces es cierto. ¿Quién es la verdad? Ahí la tienes. Ya decía yo que no nos tratamos igual. Y me parecía raro que solo fuera porque le gusta pintar. Igual que el imbécil de su padre. Y aunque traté de no hacer diferencias entre Germán y tú, fue imposible. Tú eres mi único hijo. Tú eres igual a mí. Te gusta vivir bien. Eres ambicioso y astuto como yo. Papá, si Germán se entera de que no es tu hijo, va a ser un golpe muy duro para él. El único que ha buscado es que tú lo quieras. A pesar de todo, lo quiero. Sé que él no tiene la culpa de lo que pasó, pero nunca va a ser lo mismo que contigo. Tú sí eres mi hijo. Yo un único hijo. No lo puedo creer. Pero entonces mi mamá te engañó con ese tipo. No, no. Ella ya estaba esperando a Germán cuando nos casamos. Ese desgraciado la abandonó estando ya embarazada. Entonces, ¿él sabe que Germán es su hijo? Sí, claro que sí. Se hizo tonto. Seguramente no quiere que Carmen lo sepa, ¿no? Con razón no ha estado ayudando. Debe de sentirse culpable. Pues no le vale que no vuelva a acercarse a Germán, porque Juliana quiso que yo fuera el padre para Germán. Me dijo que odiaba a ese tipo que la traicionó. Yo la acepté con el hijo de otro sin importarme nada. Pero tu madre, ella nunca me amó como yo a ella. ¿Y qué les dije? Les dije que ese infeliz no se iba a presentar. A mí me dio mucha pena ver a esa pobre mujer sufriendo por su hijo. No entiendo cómo Ulises pudo lastimar así a su madre. ¿Y qué me dice Acacia, eh? ¿Qué me dice de lo que está sufriendo Acacia? Pues a pesar de los ruegos de la madre, como todo lo acusa, el juez ya dictó orden de aprehensión en contra de Ulises. Pues es lo que se merece. Lástima que por romperme el corazón no se le pueda castigar. Yo estoy segura que el haberte perdido es su peor castigo, hija. No, mamá, porque a él nunca le importé. Porque es un imbécil. Sí, Esteban, tienes razón. Siempre la tuviste. No me interesa seguir hablando de Ulises. Voy a arreglarme, con permiso. Yo lo que más quería era que Acacia dejara de estar triste, pero verla así, hablando con tanta frialdad, seca, tampoco me gusta. Voy con ella. Pues yo creo que es mejor que reaccione y se endurezca. Así nadie la va a volver a lastimar. ¿Quién era? Andrés Vivanco. ¿Qué quería? Solo me dijo que necesita hablar conmigo. ¿Tuvieron algún problema hoy en el juzgado? No, hermano, pero yo no sé si te convenga seguir tratando a ese doctor, ¿eh? Porque él está de parte de Ulises y hoy el juez ordenó que la policía lo detenga. A ver, Manuel, yo sé que tú quieres que vea a Ulises como culpable y que me aleje de su familia, pero ellos me apoyaron cuando papá me ocurrió de la casa. ¿Está bien? Dice mi papá que a la una y media, pero que ni un minuto más tarde. Ah, pues entonces vámonos. Vamos. Tienes que ser muy amable en todo con Ulises, ¿ok? Sí. Vámonos. Vámonos. Despiértate, Juliana. Despiértate, Juliana. Tenemos que hablar. Ándale. Despiértate. Ándale, despiértate. Ven para acá. ¿Qué te pasa, Norberto? Norberto, me lastimas. ¿Cómo se te ocurre ocultarme que el espejo era el tal bivanco? Lo que pasa es que yo... Tantas veces que me hayan visto porque él sí sabía quién era yo, ¿eh? Por favor. Por favor. Por favor, querido, ya. Ya no me digas así porque no soy tu querido ni lo seré nunca porque ese imbécil es el único que has querido. Norberto, es que eso ya quedó atrás. Por favor, cálmate. Es infeliz es el que realmente amas, el que se lleva de maravilla con tu hijo, el que lo protege, lo comprende. Ya te juro que no sé por qué se llevan así, Norberto. ¡No, Norberto, por favor! ¡Ya, Norberto! ¡No! ¡Por acá! Porque él sí lo sabía. ¡No, Norberto, por favor! Sí lo sabía, ¿verdad? Hija, me parece que esa actitud tuya tan fría con respecto a lo de Ulises no es más que una manera de ocultar tu dolor. Pues, sí, ma, la verdad es que me parece tan triste que Ulises se echara a perder así su vida porque es inteligente, tiene una carrera. Pues, sí, pero un mal amor puede cambiar a las personas y convencerlas de hacer cosas terribles. Un mal querer. ¿En serio tú crees que eso fue lo que le pasó a Ulises? Perdón, ya llegaron por ti y Acacia. ¿Y tú no vas, Luisa? No, es que tengo que hacer un trabajo de la escuela. Buenas noches, señora. ¿Qué pasó? Te lo juro. Adrián no sabe que Germán es hijo suyo. ¿Cómo me dijiste que él te dejó sabiendo que estabas embarazada? Pues, no. Él se fue sin que yo alcanzara a decirle porque ya no quería saber nada más de mí. Desde entonces me engañaste. ¿Y a qué más da? ¿Y a qué más da? Tú y yo estamos juntos como querías, ¿no? Y él está muy feliz con la madre del imbécil ese que nos estafó. Ya, por favor, olvídalo, ya. Si hablabas en otro tono, tal vez se nota que te mueres de celos. Ya, piensa lo que quieras. Lo único que te voy a pedir es que mantengas en secreto todo esto, Norberto. Manténlo en secreto, por favor, no quiero que Germán se entere. Pues, deberías de decírselo para que se dé cuenta de la madre que tiene y de que yo lo quiero tanto que lo acepté a pesar de que no es mi hijo. Norberto, por favor, Norberto, por favor, te lo suplico. No le digas nada, espérate que yo le diga, por favor. Y que me voy a callar, me voy a callar porque me acabo de reconciliar con él. Y en el momento que me convenga le digo la verdad y a veras si tu hijo vuelve a creer en ti. Es que eres un desgraciado. Cuidadito, cuidadito con lo que vas a hablar. Y pobre de ti, ¿con qué me vas a hablar a ese tipo? Porque entonces si te mato. ¿Entendiste? Creo que no había venido aquí desde que éramos niños. Pues sí, aquí vas a venir si acaso ya no vivía aquí. Bueno, pudo haber venido de visita con sus papás, ¿no? Gracias, Germán. Que aquí tu hermano es un burlón. Sí, sí, sí. Perdón, no sabía que había visitas. Ay, ya, Leula. Mira, te voy a presentar. Ella es Lizy y su papá es dueño de la tiendita. Hola. Hola. Vinimos por Acacia porque vamos a salir los cuatro de antro. ¿Quién? Soy yo, Arturo. ¿Qué haces aquí? Me urge hablar contigo. Ay, si te ven te van a correr, Arturo. Yo te dije que aquí no quieren saber nada de ustedes. Sí, ya lo sé, pero si no fuera para algo importante no habría venido. ¿Qué pasó? Necesito que me ayudes a declarar a favor de mi hermana. Por favor, Luisa, por nuestra amistad te lo pido. Ay, lo siento, Arturo. Yo en serio no puedo ayudarte. Por favor, es que tú eres la única persona. ¿Qué no diste, Luisita? Vete. Te saco golpes. Por favor, vete, Arturo. Yo quiero que los patrones sepan que viniste a verme. Vamos a festejar el reencuentro de viejas amistades. Nunca debíamos dejar de tratarnos, Lisi, pero hoy, bueno, nos vamos a desquitar. Sí, claro. Hay que darse nuevas oportunidades en la vida y disfrutar. Así es. Es que se la pasen muy bien. Yo voy a buscar a la señora Cristina porque estamos viendo cosas de mi boda. Ah, pues por ahí dile a Cássia que se apure, ¿no? Ándale. Lisi. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Ya, bien. Ale, creo que te está buscando mi mamá. Sí, justo lo que les decía de vamos a hablar de mi boda, que se diviertan. Bueno, pues vámonos, ¿no? Sí, vamos. Vámonos. 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 ¿De plaza una botella? Obvio. Yo casi no tomo, ¿eh? Ay, pero que tomes tantito. No, no, no. Yo solamente me voy a tomar una copilla. A ver, a ver. No creo que sea buena idea lo de la botella, ¿eh? Tú no puedes tomar mucho, ¿eh? Lo siento, ya es demasiado tarde. Ya, ya. Hoy vamos a bailar toda la noche casi. Te falta casi. Bueno, me parece muy bien. Ok. Perfecto. Por la amistad, por el amor y el futuro que hay que vivirlo. Salud. Salud a los ojos, ¿eh? A los ojos. A los ojos. Tranquil. A los por eso. A los por eso. Muy mal. Muy mal. Salud. Qué chiste. Bien, padre. Salud. Salud. Bueno, bueno, bueno. ¿Ah? ¿Qué te va a hacer? No, dígame. ¿Qué te va a hacer? Sí. Después te cuento. Más, más, más. Queremos más. Acá, ya no tomes, ya. Ay, no, Germán, no te preocupes, estoy bien. Perdón, pero yo ya me tengo que ir. Germán, ¿por qué no llevas a Lissi? Debes estar por nosotros. ¿Por qué no nos vamos todos mejor, no? Ay, no, hace mucho que no me divertía tanto. Mejor regreso por nosotros, ¿sí? Vámonos, mi papá, me va a matar. Bueno, al rato vuelvo. Pero voy a volver. Pues sí, si vuelves vas a volver. Adiós. Pues sí. No me despido, ¿eh? No, manmolo. Acacia. ¿Eh? Salud por ti. Salud. Porque siempre son días así. Y por ti, que siempre logras hacerme reír. Gracias. Salud. 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 No me odio Y aprendo bastante Con mi dolor Me olvido el episodio Lo peor es que yo fui Quien lo escribió Me esperan los temorios Que deja tu olvido Que juegan conmigo Ya sé que es cobarde Perderte en una canción Perdón Perdón